¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Y también de los otros casos que involucran a Alberto Fujimori. Gisela, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buen día. Bienvenido. Buenos días, Paco. Bien, conversábamos con Dania, con la abogada Dania Cos, respecto a esta decisión que ha tomado la Corte Interamericana y el punto en común que estamos encontrando es que la preocupación, y lo señalan algunos televidentes también aquí en las redes, el punto en común es que la Corte debe haber tomado una decisión pronto respecto a este tema. Básicamente, lo que todos pensábamos era que se iba a suspender el indulto. ¿Cómo lo ven ustedes? Bueno, en realidad, la Corte lo que ha demostrado es que sí tiene injerencia en este tema, del indulto, cosa que algunos criticaban en diciembre del año pasado. En este marco del control de cumplimiento de sentencias, en el caso Cantot y varios altos, la Corte puede ver también un tema como el indulto ilegal. A mí me hubiera gustado que sí, que la Corte se hubiera pronunciado de manera contundente que este indulto no va más y que se tomen las acciones necesarias para devolver este derecho a la justicia de los familiares que ha sido arrebatado. Y digo esto porque hemos esperado algunos meses para esta decisión de la Corte desde febrero de este año y nos va a tocar esperar más meses para saber si es que el Estado peruano va a hacer algo al respecto. Y son tiempos de espera que juegan en contra del derecho de los familiares y eso es lo que nos preocupa. Y la Corte pudo tomar una decisión mucho más ágil, mucho más contundente. Sin embargo, sí creo que es importante reconocer que la Corte nuevamente le recuerda al Estado peruano las obligaciones que tiene respecto al cumplimiento de derechos de las víctimas. Y eso es importante porque las víctimas somos los que nos sentimos desprotegidos frente a un Estado que no nos escucha, que no nos respeta y que no garantiza derechos. Entonces creo que es importante que la Corte vuelva a recordar las obligaciones que tiene el Estado peruano. Después de la sentencia contra Alberto Fujimori, ¿en algún momento han tenido ustedes la sensación, esta sensación terrible, de que la impunidad nuevamente iba a estar presente en este caso? Bueno, yo creo que la impunidad está siempre presente siendo el Fujimorismo un grupo de poder político que tiene presencia no solamente en medios de comunicación, sino que tiene mayoría también en el Congreso. Y esa fuerza política del Fujimorismo hace que la impunidad más bien sea como la regla en este caso, más allá de la sentencia de Fujimori. No hay que olvidar que permanentemente la dignidad de las víctimas, cuando se les señala como terroristas, está siempre en juego. Aquí no se respetan ni siquiera los fallos de la propia Corte Suprema de nuestro país, que ya ha ratificado la condena a Fujimori y la condena a otros violadores de derechos humanos y se ha pronunciado sobre la inocencia de nuestros familiares. Y siempre está en juego si fueron o no terroristas cuando ya no solamente nunca fueron juzgados por este delito, sino cuando ya ni siquiera están vivos para poder defenderse. Entonces creo que la impunidad tiene que ver no solamente con esa sanción necesaria a quienes han cometido un delito, a quienes han sido cómplices de estos delitos, sino también en cómo se garantiza desde el Estado el derecho de las víctimas y la dignidad también es su derecho. Ahora, hay un aspecto, Danía, sobre este caso que también genera una serie de contradicciones y le da un argumento también a los Fujimoristas para defender la libertad de Alberto Fujimori. Y es el tema de la determinación de estos casos de la Cantuta, Barrios Altos y los secuestros en los sótanos del CIE de que si son o no son delitos de lesa humanidad. Si recordamos, la sala que presidió César San Martín hizo un pronunciamiento al respecto y dijo que eran delitos de lesa humanidad, pero no se juzga sobre eso. Y ese es un poco el efecto sobre el cual los Fujimoristas se defienden para decir que Fujimori debe estar libre y que se debe haber aplicado el indulto. Lo que pasa es que bajo esta concepción Fujimorista formal del derecho, en realidad ningún delito sería delito de lesa humanidad de acuerdo a la legislación peruana porque no están tipificados. Si tú revisas el Código Penal, en ninguna parte del Código Penal se hace mención a los delitos de lesa humanidad. Entonces, lo que hacen los tribunales internacionales, incluso los órganos jurisdiccionales peruanos, es aplicar el derecho internacional para caracterizar los delitos como el de lesa humanidad. Dice, cumplen con todas las características y sin embargo no pueden sancionar específicamente por eso porque estarían de alguna forma violando el principio de tipicidad. Pero eso es una discusión formal. El hecho de que no estén el Código Penal no significa que no puedan aplicar directamente el derecho internacional y en la realidad estos delitos constituyen lesa humanidad. Entonces, la verdad son disquisiciones que no cambian la realidad jurídica de Alberto Fujimori ni de ninguna de las personas sentenciadas por estos delitos. Ahora, ¿cuáles son las medidas que se van a tomar a partir de esta decisión que ha tomado la Corte Interamericana? El ministro de Justicia ha dicho que el proceso va a continuar, que se van a hacer las revisiones del caso. El Tribunal Constitucional seguramente está a la espera de lo que le pueda llegar a su despacho, pero también hay críticas contra el Tribunal Constitucional de uno y otro lado. ¿Cuáles son las acciones que se van a tomar desde los representantes de los familiares? Bueno, en realidad estamos todavía evaluando qué es lo que vamos a hacer. Tenemos de alguna manera dos vías, la vía constitucional a través del Tribunal Constitucional y algún tipo de acción de amparo o una vía penal. Algún juez que esté viendo uno de estos casos que pueda pronunciarse si el indulto es debido o indebido. Entonces, todavía estamos evaluando realmente cuál es la vía más rápida y la que asegura de alguna manera algún tipo de respuesta hasta el plazo que la Corte está dando en octubre de este año. Yo espero que en las siguientes semanas ya tengamos una decisión. Los abogados están consultando, no solamente entre el propio equipo legal de la Coordinadora de Derechos Humanos, sino también con otros expertos para que la decisión que se vaya a tomar sea la más acertada. Creo que la preocupación justamente por esta falta de pronunciamiento contundente de la Corte tiene que ver también con esas inseguridades que nos dan a nuestros propios sistemas, tanto el Tribunal Constitucional que está siendo cuestionado. Claro, porque se esperaba que la Corte tomara la decisión y dijera ya, el indulto no va o el indulto sí va por último. O sea, una decisión concreta, pero esto de devolverle la pelota al Estado peruano, conociendo cómo funciona el Poder Judicial... Tiene que ver con devolverle algo de institucionalidad a nuestras instituciones ya débiles y que el Estado enmiende lo que ha hecho mal, que es importante reconocer, que aquí se actuó de manera indebida al otorgar un indulto que no correspondía violando el derecho de las víctimas y de los familiares. Y esa medida me parece correcta. Lo que hay que pensar también es un poco en el contexto del cuestionamiento del Tribunal Constitucional, de que no siempre el sistema de justicia es ágil, es eficiente y está a la escucha del derecho de los familiares. Entonces, eso es también lo que nos genera la preocupación. Ahora, yo quiero aclarar algo sobre ese punto. ¿Era necesario acudir a la vía internacional? Porque los representantes de las víctimas y los familiares no tenían acceso al expediente. No conocían el contenido de la resolución. Nadie conocía el expediente. Exacto. Se lo negaron hasta la Defensoría del Pueblo. Imagínate, ¿no? O sea, ¿en qué Estado de Derecho, Constitucional de Derecho, van a hacer una decisión tan secretiva, no tan a la medianoche, en Navidad? ¿No? Entonces, era necesario, de todas maneras, acudir a la vía internacional. Porque, ¿cómo podemos nosotros interponer un recurso a nivel interno si no conocemos el contenido de la resolución? Y ahora, hay que tener en claro también que no solamente en esta resolución se trata el caso de Barrios Altos y Cantuta. La resolución tiene tal falta de motivación y pretende ser tan amplia que abarca incluso los delitos por los cuales a Fujimori no fue extraditado. Entonces, cosas por las cuales no se le ha juzgado también estaban incluidas dentro del derecho de gracia aparentemente, porque en realidad ni siquiera tiene una debida motivación. Entonces, esta resolución tiene una falta de estándares totales a los que ha señalado la Corte Interamericana, pero no podíamos apelarla a nivel interno. ¿Cómo apelas algo que no conoces? Y eso fue lo que generó un poco la polémica también si sobresebe incluir o no el caso Pativilca, donde también está implicado Alberto Fujimori, por el cual se le está ahora procesando. ¿El expediente del indulto ya lo tienen ustedes? ¿Les ha llegado una copia? ¿Lo conocen en detalle? Sí. Como parte del proceso a nivel internacional de supervisión de cumplimiento, la Corte Interamericana le pidió al Estado que envíe el expediente y así ocurrió traslado a los abogados de la parte. Y ahora, un aspecto que también ha usado la defensa del Estado peruano tiene que ver con el asunto de los famosos Kenji videos, los Kikovideos, Mamani videos, como quieran llamarlos, finalmente. Todos son del mismo saco. La defensa del Estado señalaba que esto no era una prueba contundente, aparentemente de un presunto negociado, porque eran audios y videos conseguidos ilícitamente y todo lo demás. ¿Ustedes sabían que esto iba a ser presentado como prueba? Bueno, y nos parece correcto que se presente como prueba porque contextualiza las conversaciones políticas entre Kenji Fujimori y el gobierno de Pedro Pablo Kuczynski para otorgar este indulto. Es decir, ahí la motivación no es la enfermedad grave de Fujimori, no es la salud terminal de Fujimori, no es que su vida esté en riesgo, sino hay un negociado político. Tú me das el indulto y yo te doy votos para evitar la vacancia. Entonces, por eso era importante presentar este tipo de audios que, dicho por los propios actores de este negociado, demostraba justamente lo que nosotros veníamos denunciando y que el gobierno trataba de desmentir. Entonces, yo creo que sí es importante y bueno, es una de las razones también que la Corte ha tomado en cuenta, para de alguna manera demostrar que la manera como se otorgó este indulto ha sido indebida, que no se ha seguido con los procedimientos correctos, que la Junta América no ha sido imparcial, etc. Daniel, tenemos hasta octubre entonces para que el Estado peruano tome una decisión y entendemos que también va a haber todo un proceso de incidencia legal por parte de ustedes. Claro, en realidad es hasta octubre para que el Estado peruano informe sobre los avances de la decisión. En realidad es muy difícil que un proceso de amparo... O sea, la decisión puede tomarse el otro año. Es que es muy difícil que un proceso de amparo dure cuatro meses o cinco meses o medio año. Precisamente por eso la urgencia de acudir a un procedimiento internacional. Y es por eso también que se está evaluando la vía penal. En el caso de Pativilca se dio más rápido porque estaba en un proceso de control judicial de una acusación fiscal. Entonces, en ese momento era el momento apropiado para que el juez se pronuncie. En cambio, en el caso de Barrios Altos y Cantuta, ahorita está en el juez de ejecución de sentencia y no existe tampoco un recurso creado para impugnar ese tipo de situaciones. Porque es una situación sui generis. Entonces, también tenemos que evaluar precisamente eso. Es un recurso que realmente no existe como tal en la legislación penal. Pero el juez, creemos, sí debería tener la potestad de revisarlo tal como se hizo en Pativilca. Y ese sí sería más rápido y ese sí podría tener resultados antes del 29 de octubre. Bueno, esperemos que antes del 29 de octubre haya alguna decisión. Giselle, un poco para ir terminando. ustedes están en todo este proceso de búsqueda de justicia, están en todo este camino largo porque finalmente el caso llegue ya a un punto final, aún con el dolor todavía de en algunos casos no tener restos que enterrar ni cuerpo que recordar. en este camino, en este proceso que se les cerró la puerta a ustedes durante el año y medio de gobierno de Kuczynski ¿se les ha abierto de alguna forma en este periodo que lleva Martín Vizcarra o con la presencia de Salvador Eresi el tema finalmente está cerrado para ustedes y no hay acceso a conversar con el Ejecutivo? La Corte Interamericana no solamente se pronuncia sobre el tema del indulto sino siendo una resolución de revisión de cumplimiento de sentencias se pronuncia también sobre los otros temas que están pendientes y ahí la obligación es del Ministerio de Justicia de cumplir con cada uno de estos mandatos que la Corte da uno de ellos es la búsqueda de los cuerpos que aún se encuentran en calidad de desaparecidos en el caso Cantuta tenemos cinco al menos cinco personas desaparecidas y en su proceso de búsqueda no se han hecho mayores acciones desde el Ministerio Público ni desde el Ministerio de Justicia entonces hay que también informar sobre estos avances y también tenemos varios casos que están pendientes de juicio en Cantuta no han sido juzgados Vladimir Montesinos Nicolás Hermosa Ríos Santiago Martín Rivas ni toda la cúpula del Grupo Colina es un proceso que está pendiente después de muchos años y también llama la atención sobre esa demora entonces esperamos que haya un informe al respecto sin embargo nosotros como familiares como tú bien lo has señalado vamos a cumplir 26 años este 28 de julio seguimos insistiendo en la defensa de nuestros derechos a la verdad y a la justicia hemos tenido un acercamiento y hemos enviado una comunicación escrita al presidente Martín Vizcarra solicitándole una audiencia porque creemos que es necesario el gesto político del Estado peruano hacia las víctimas además que Kuczynski debió haber conversado con ustedes antes de soltar el indulto porque estaba establecido porque fue el presidente Kuczynski quien traicionó la confianza de las víctimas después de un acuerdo público firmado de que iba a garantizar el derecho a la justicia que no iba a dar el indulto por eso creemos de hecho eso es una es una de las cosas que observa la corte interamericana la corte interamericana dice que en graves violaciones de derechos humanos y delitos de lesa humanidad tiene que conversarse con las víctimas y evaluar cuál es el impacto que va a generar no solo a los familiares sino en la sociedad en su conjunto el liberar a una persona condenada por crímenes de lesa humanidad de la talla bueno y seguimos esperando que el presidente Martín Vizcarra tenga ese gesto político nosotros creemos que es importante que el Estado te muestras de que es un Estado que también representa a las víctimas y que está dispuesto a defender sus derechos aquí lamentablemente se cree pues que las víctimas o hemos sido responsables de algo estamos siempre siendo cuestionados y eso es este realmente lamentable para quienes hemos aportado en este a nuestro país en la lucha contra la impunidad cuestionados insultados y estigmatizados y terruqueados cada vez que se les ocurra ahorita estamos empezando campaña electoral y han empezado nuevamente con el terruqueo inclusive pseudo periodistas que están diciendo pues que no se puede cumplir con construir lugares de memoria en Cantú y varios actos porque siempre son sospechosos de terrorismo porque lo dicen las sentencias no lo dicen y aquí las sentencias judiciales son parte de una verdad que se establece como una verdad jurídica entonces vamos a estar siempre cuestionando yendo en contra sin aportar ningún elemento de juicio entonces eso es contra eso es lo que hay que luchar y contra eso el Estado tiene que tener una posición y no dejar pues que las víctimas sean las que siempre estén saliendo a defenderse muy bien Daniel si tienes algo final para agregar respecto a este caso las medidas que se van a tomar si bueno todavía estamos esperamos que la próxima semana ya podamos presentar las acciones judiciales a nivel interno y lo que vamos a exigir como representantes de las víctimas es que se cumpla con los plazos que establece el Código Provisual Constitucional si estos plazos se cumplieran y las notificaciones se hicieran de manera ágil si se elevan al superior jerárquico también los expedientes de manera ágil y no como demora la justicia en el Perú normalmente este caso si podría tener pronunciamiento final antes del 29 de octubre y eso es lo que va a juzgar la Corte Interamericana es decir el estándar de cumplimiento de plazo razonable que va a juzgar la Corte va a ser sobre el propio Código Provisual Constitucional y las leyes internas peruanas entonces ese es el estándar al cual vamos a someter al Estado muy bien Daniel Daniel Acosta abogada de Comisar de Suez con nosotros muchísimas gracias por estar aquí en Espacio Libre Gisela Ortiz representante de los familiares de las víctimas gracias también por estar con nosotros y seguiremos acompañando este proceso hasta donde tenga que llegar y que ojalá haya una decisión razonable por parte de la justicia peruana amigos nosotros digamos al final de nuestro programa nos reencontramos el viernes como siempre a las 10 de la mañana esperamos que comentando el triunfo de la selección peruana ojalá para tener una buena noticia que comentar también el próximo viernes así que recuerden todos somos Arriba Perú gracias a Javier Salazar y a todo el equipo DUCI Noticias por el apoyo de la producción y por habernos permitido llegar hasta sus hogares nos vemos el viernes chau y además de los insbesondere chau y desolo